Mis hermosas hadas, protectoras de la infancia, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los Libra? ¿Qué mensaje hay para los Libra en estos momentos de estas hermosas hadas? Y vamos a ver también qué os tienen que decir. Vamos a ver. Y vamos también, pues, con este mundo mágico también. Ya sabéis, Libra, que las hadas son protectoras de la infancia, de la infancia en el mundo. Que estos mensajes, sobre todo, son para darles esa protección. Pero también de la infancia que tengáis en vuestras vidas. Por los más pequeños de la casa, los adolescentes. Digamos que también estos mensajes son para que os ayuden en estos momentos. También se los necesitáis. Bueno, os han salido las hadas del amor. Su misión del amor. Bueno, vuestra misión del amor. Protegen a los enamorados. Cuidan del amor universal, del amor familiar. Son grandes luchadoras en este frente. Amor al mundo. Ya estáis preparados o preparadas para dar ese paso de vida. Bueno, es el misión, las hadas del amor. Es su misión, sobre todo. Proteger a los enamorados. Cuidar del amor universal, de todo. El amor en la familia. Son grandes luchadoras en este frente. Amor al mundo. Sobre todo el amor que ofrecen también al mundo con aquello que hacen. O dicen o sienten, sobre todo. Y ya estáis preparados o preparadas para dar ese paso de vida. Digamos. Bueno, este mensaje. Libra. Bueno, aunque ya no estén tus padres junto a ti. Quieren que sepas que te querían mucho. Que fuiste el mayor regalo que la vida pudo ofrecerles. Tú, una bendición de Dios. Bueno, pues este es un mensaje también de esos padres. Si ya no los tenéis junto a vosotros. Digamos que están en lo espiritual. Y digamos que os mandan este mensaje. Que siempre fuisteis el regalo más hermoso que pudieran haber recibido. Sobre todo de esa bendición de Dios. Libra. Y es el mensaje que recibéis. Sobre todo de vuestros padres. Que quieren que sepáis también. Pues eso. Que fuisteis una bendición para ellos. Tus hijos para ti son lo más importante en la vida. Verlos felices. Te hace ser feliz a ti también. Y no dejarás que nadie los dañe. Tú. Tu fuerza les ayuda. Bueno, pues digamos. Que tenéis muy claro que vuestros hijos son lo más importante en vuestras vidas. Sobre todo verlos felices. Y no vais a dejar que nadie los dañe. Sobre todo. Como bien dice este mensaje. Porque tu fuerza. Sobre todo. O vuestra fuerza Libra. Les ayuda también. Digamos. El mundo mágico manda este mensaje también. Estrellas del mar. Del mar. Hay mucha quietud en tu vida. Y eso os desalienta un poco. Necesitáis un poco de vidilla. Os gusta la tranquilidad que hay en vuestras vidas. Pero sentís que necesitáis algo de vidilla. Que algo se ha quedado estancado. O que dé chispa en vuestras vidas. Posiblemente emprendáis cosas nuevas y divertidas. Bueno. Como dice el mundo mágico. Estas estrellitas de mar. Digamos que sentís que como las aguas. Pues digamos. Hay mucha quietud en vuestras vidas. Y eso quizás os desalienta un poco. Necesitáis un poco de vidilla. De cambios. En vuestras vidas. Y digamos que. Sobre todo. Que posiblemente emprendáis. Cosas nuevas. Y que vayáis a sentir también. Que son divertidas para vosotros y vosotras. También aquello que emprendáis con los hijos también. Bueno. Este es el mensaje que tenéis de mis hermosas hadas. De la vida. Gracias. Gracias.